Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar hoy con Kizomba, ¿vale? Empezaríamos otro nuevo ciclo, porque sería esta la cuarta clase, pero como vamos a terminar este periodo, pues vamos a utilizar esta clase pues para ya terminar un poquito el tema de Kizomba y que tengamos algo un poquito más sólido, ¿vale? Al principio vamos a repasar un poco todo lo que hemos visto de Kizomba, ¿vale? Para que tengamos todo claro, ¿bien? Y luego ya veremos algún pasito más, ¿vale chicos? Bien, pues empezamos. Bien, teníamos en Kizomba el paso 2, ¿vale? Bueno, el paso 1, que sería lento, ¿no? Simplemente sería abrir lateralmente haríamos 1, 1, 1, 1, en el sitio. Sería lo más lento, el paso más lento que tendríamos en Kizomba. Luego teníamos el paso 2 que era abro 2, abro 2, 1, 2, 1, 2. El paso 3 que sería ya empezamos a movernos un poquito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? En estos pasos, recordad que obviamente no vamos a hacer una trayectoria recta, sino que en vez de hacer el 5 y el 7 todo el rato para adelante y para atrás, lo que voy a hacer va a ser ir haciendo un pequeño semicírculo, ¿vale? De tal manera que vamos a ir poco a poco moviéndonos por el sitio, pero no hacemos una trayectoria recta, ¿vale? Bien, luego teníamos una vuelta de la chica sencilla, ¿vale? Sin complicaciones, hacíamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, me separo un poquito de la chica, caminamos con la misma dinámica y recogemos a la chica para volver otra vez a cerrar al paso o al 3 o al 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, bien. Luego teníamos el paso 7, que era la G, ¿no? El paso 7, que era la G, que era adelante, luego íbamos un poquito al lado, donde la chica salía un poquito por fuera de nosotros, caminábamos, hacíamos que la chica viniese hacia nuestro eje, con una pequeña torsión del cuerpo, voy a cerrar. Recuerdo también lo del cierre, de voy adelante, al lado, cierro, voy adelante, al lado, cierro, y sería un 3 lateral, ¿no? Que sería esto, solamente el cierre, haríamos voy adelante, al lado, cierro, y luego ya nos quedaríamos en el paso 2, o en el paso 3, o lo que sea. Lo repetimos, haríamos adelante, al lado, cierro, y al 2, ¿sí? Adelante, al lado, cierro, y al 2, al 2, o al 3, ¿vale? O al 5 o al 7, ¿bien? Ese sería el cierre. Repetimos lo de la G, haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y también hacíamos una pequeña adaptación de este paso, ampliándolo, una pequeña ampliación, ampliándolo un paso intermedio más. En vez de, después de cruzar a la chica, ir a cerrar, lo que hacíamos era establecer un par de pasos más, para luego ir a cerrar, ¿vale? Entonces sería, 1, 2, 3, 4, 5, camino, camino, y a cerrar, ¿vale? Eso sería, ¿de acuerdo? Bien, pues de momento vamos a intentar hacerlo con música, a ver, todos estos pasitos lo vamos a ir diciendo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre vamos a partir del 2, del paso base, y decimos el 3, lo hacemos, y ahí nos vamos al 2. El 5 lo hacemos y nos vamos al 2, ¿vale? Ven, vamos a ir. Bueno, lo dicho, entonces, vamos a partir siempre del paso base, y vamos a ir desarrollando, pues, todos los pasitos para recordar, ¿vale? Venga, empezamos. 5, 6, 7, el lento, lento, el 1. 6, 7, el lento, el 1. El 3. El 2. Venga, el 5. Dale un poquito de giro. el dos el siete lejos con el retiro el dos otra vez venga, vamos a hacer la vuelta de la chica vámonos y al dos vamos otra vez al dos venga cerrar, encerrar y al dos otra vez adelante, al lado, cierro y al dos otra vez adelante, al lado, cierro, al dos venga, eso es vamos a ir a la G con la cerrar otra vez otra vez la G uno vale bueno, bien, más o menos vale, muy sencillo venga, vamos allá vamos a hacer alguna cosita más venga, chicos entonces el otro día también estuvimos repasando y el otro día estuvimos aprendiendo el botafogo que era para adelante y para atrás, ¿verdad? vale bien bueno, pues vamos a empezar a hacer ya alguna cosita y también nos falta por repasar el paso lateral ¿no? el los laterales ¿vale? entonces vamos a repasar estos dos pasitos para tenerlos claros para poder sacar algún desarrollo ¿bien? bien el botafogo era recordamos nos ponemos así un poquito de oblico para que lo veáis vale importante para las chicas siempre vamos a ir a abrazar pero no me cuelgo del chico ¿de acuerdo? tener en cuenta que tu peso es tuyo el mío es mío y yo muevo tu peso no te muevo aquí además de mí ¿de acuerdo? entonces no me pongo cargando al chico no yo estoy hacia él inclinada pero estoy manteniendo mi peso no apoyándome en él como si fuese una barba tumbada ¿vale? entonces sería sería el botafogo sería uno dos y decíamos que lo hacíamos en uno de los extremos del paso tres o del cinco o del siete ¿verdad? y volvemos otra vez y podíamos hacerlo también yendo hacia atrás ¿te das cuenta? ¿te acuerdas de esto? uno dos tic tac recuerdo que los chicos teníamos que como parar un poquito ¿ves? parar un poquito a la chica para que ella haga su trabajo ¿de acuerdo? ¿sí? bien fácil vale el siguiente paso eran unos pasos laterales recordatorio de esto perdón recordatorio de esto eh recuerdo que era abrir y volver al medio abrir y volver al medio ¿vale? que no nos equivoquemos porque en el momento en que yo haga abro junto abro abro junto abro junto y ya no sé ni dónde estoy entonces cuando voy al lado abro y cuando estoy cerca estoy en el centro lo que vamos a hacer es más o menos juntar los pies no hace falta que los pies estén pegaditos pegaditos podemos estar un poquito ahí contrapeados pero sí es cierto que tienen que estar próximos en el momento en que ya yo haga otro paso más seguramente me equivocaré ¿vale? entonces ¿cómo entramos con este paso? entramos haciendo un vai y ven para entrar el paso y ya tiramos voy delante me giro voy delante me giro voy delante me giro voy delante me giro ¿vale? ¿sí? ¿de acuerdo? vamos a repasar estos dos pasitos y vamos a aprender alguna música más venga me giro me giro me giro cinco seis al dos vamos 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 a dar un afogo uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco Vamos a valorizar De frente a ver Acerca sobre el entero Soño esperado No volver a buscar Porque sonas de ser No decir nada a un corazón Que le más no te parece Tres, otra vez En la vida En la tromba Como en la era La sincera Y yo por eso Yo quiero más morir así Que me juegues a mí en vida Que no está conmigo Pueda y me llama Como en el sol Yo lo que más quiero más morir así Que me quiero más Subes de vida Bien, más o menos Y el siguiente paso Lateral es Bien Hablamos lado a lado Com amor Com a nossa voz A nossa própria saudade Às vezes não entendo O amor Nós só gostamos De quem nos responde Que não acontece Que não acontece Conserva Que não acontece Um A alta E a sua E um Vamos a bom E ficar Vamos. Todas não são puentes A partir de uma Aälle jos Vamos. Vamos. Trag. Vamos. Trag. Me llama como era un sol Y lo que más que yo no lo he de decir Que quiero más simples de la vida Amar, ser promesa y todo el es Que era bien como tú Yo encontré esa maldad Y después de tanto a parar Acerca Vale, ¿bien chicos? ¿Bien chicos? Bueno, pues, dentro de estos pasos Vamos a por ello Venga, hoy vamos a continuar Vale, vamos a continuar entonces Mirad, bien Vamos a empezar a establecer ya relaciones ¿De acuerdo? Como siempre en todos los bailes Tenemos que ir viendo los puntos de inflexión Es decir, los puntos de cada paso Que tocan con otros puntos ¿Vale? Porque a raíz de ese punto Es donde voy a poder Irme hacia un lado o hacia el otro ¿Me explico? ¿Me explico? Si yo estoy haciendo el paso 3 Imagínate Yo hago Voy delante 2 3 ¿Vale? Pues este que va para adelante En vez de tocar y salir otra vez para atrás Puedo volver a pisar Para entrar con la G Que hemos hecho antes Y de aquí Y de aquí Y de aquí Del cierre de la G ¿Vale? Mira, mira 1, 2 Y en vez de En vez de tocar y cerrar Pues voy a hacer La entrada de la G ¿Sí? Y ahora nos tocaría cerrar ¿Pero qué pasa? Que cuando yo voy a cerrar en la G Resulta que también puedo meterme A los pasos laterales ¿Bien? Entonces, vamos a intentar hacer Esa secuencia concretamente Mira Hemos dicho Tenemos por un lado El 3 Vamos a hacerlo todos juntos ¿Vale? Por un lado tenemos el 3 1, 2 3 1, 2 3 Un par de veces 1, 2 3 ¿De acuerdo? Luego tendríamos la G El paso 7 ¿Vale? Sería 1, 2 3 4 5 6 7 ¿Vale? La G ¿Otra vez? 1, 2 3 4 5 6 7 ¿Vale? Y por otro Tendríamos Los pasos laterales Que acabamos de repasar Ahora mismito ¿Vale? Tendríamos este paso Voy y vuelvo al medio 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 Y luego Termino cerrando ¿Bien? ¿Visto? Pues vamos a enlazar Esos 3 pasos ¿Qué es lo que tengo yo que buscar? Pues muy simple Un punto de contacto De cada paso Entonces Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a hacer el 3 1, 2 Y ahora Voy a seguir pisando Un paso más Entrando directamente a la G 1, 2 3 4 5 6 Pero en vez de cerrar ¿Vale? En vez de cerrar el pie Voy a girar a la chica Para entrar en el paso lateral ¿Lo has visto? Y a partir de aquí Sería ir a cerrar ¿Vale? Otra vez Entonces haríamos 1, 2 Entro en la G En vez de cerrar Entro en la chica Para hacer los pasos laterales ¿Lo has visto? Y ahora sí que cerramos ¿De nuevo? Venga Hago 1, 2 Entro en la G En vez de cerrar Entro en la chica Entro con el paso lateral ¿Vale? Y ahora sí que cerramos Vamos un par de veces Un par de veces El paso lateral Y cerramos ¿Vale? Lo vamos a probar con música Aquí una vez que hemos cerrado El paso 2 Y reiniciamos ¿Vale? Esta secuencia es solamente 1, 2 La G Por aquí Entramos En vez de cerrar Entro al paso ¿Veis qué? Al cerrar Me quedaría así ¿Pero qué pasa? Mira, lo vamos a hacer por este lado Para que lo veáis La siguiente sería 1, 2 Entramos en la G Pin, pan Y aquí En vez de ir a cerrar Que me quedaría con este plano Lo que tengo que hacer es Darle hueco a la chica Y girarla ¿Ves? Ahí ¿Ves? Y luego ya Iríamos a hacer ¿Te das cuenta? Entonces Tener en cuenta Que lo que estamos haciendo Es jugar un poquito Con la posición Todo el rato De la chica De por dentro Por fuera De enfrentarme a la chica ¿Vale? Venga Vamos a intentar hacerlo Con música varias veces Vamos allá Venga, ¿va? Siete Siete Y luego ya Y luego ya ¡Venga! ¡Suscríbete al polvo y va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, vamos a quedar! ¡Bien! Recuerda a las chicas que os tenéis que dejar llevar, no intentes hacerlo en tu sala. Este baile no funciona, bueno, ningún baile funciona así. ¡Tú déjate llevar! ¡Venga! ¡Bien! 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 Última vez. Vamos Vamos Vale, más o menos, chicos ¿Sí? Venga, vamos allá Bueno Bien, entonces Vale, vamos a hacer ahora Un cambio de sentido En el paso lateral Vale, para las chicas Importante Para las chicas, primero vosotros Vale, el chico me va a estar haciendo El paso lateral Decíamos que era este, ¿no? Que íbamos al lado Descolgando la cadera Haciendo un pequeño círculo Con la cadera por detrás ¿Vale? ¿Sí? Haríamos esto, ¿no? Ese pequeño pibote Sobre los pies ¿Vale? Bien Claro, si te das cuenta Todo el rato estás haciendo para atrás ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el chico me puede cambiar el sentido O sea, en un momento dado El chico puede obligarme a ir En vez de para atrás, para adelante O me puede dejar O me puede dejar Uno adelante Y uno atrás Uno adelante Y uno atrás O al revés ¿Vale? Entonces ¿Qué va a pasar? Yo voy a notar Ese cambio Cuando el chico me va a estar haciendo Para atrás Voy a llegar A medio camino Del giro Y me va a obligar A volver a mi posición Es decir Va a ser como un balanceo ¿Sí? Vamos a estar yendo para atrás Para atrás Y en un momento dado Hago un balanceo ¿Ves? Y ahí Cambio el sentido hacia adelante Y volveríamos otra vez Balanceo Para atrás ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien Esto para vosotras Es relativamente sencillo Si el chico Me permite hacer ese balanceo Que es lo complicado ¿Por qué he empezado con vosotras? Porque tenéis que notar Como el chico ¿Vale? Sin vosotras pensar Pues me va a hacer el cambio aquí O tal ¿Vale? Tenéis que notar Como el chico Me permite hacer ese balanceo Y esa vuelta Por el mismo camino ¿Vale? Para los chicos Lo que me acabáis de escuchar Yo tengo que permitir Que la chica Haga ese balanceo Y traerlo otra vez Por el camino de vuelta Es decir Yo voy a ir para atrás Para atrás La permito que haga ese balanceo Y la traigo Hago un clic Clac No hago un clic ¿Sí? ¿De acuerdo? Me explico Vamos a hacer así Para que lo veáis Vamos a hacerlo muy tosco Para que se vea claro ¿De acuerdo? Mira Cogeme aquí de los brazos ¿Vale? Esta no es la posición Que vamos a llevar Obviamente ¿De acuerdo? Esta no es la posición Que vamos a llevar Pero para que lo veáis El chico me está haciendo Este giro Este giro Me va a hacer un balanceo Y me tiene que devolver A la vez al mismo sitio ¿Lo has visto? Otra vez Mira Me lleva para atrás Me lleva para atrás Me hace un balanceo Y me devuelve por el mismo sitio ¿Vale? Visto Con la vista del chico ¿Vale? No sigues cambiando las manos Ya te descollo ¿Vale? Entonces Ahí Ahí Balanceo Y la traigo de nuevo ¿Sí? De tal manera Que yo también Obviamente Tengo que hacer ese cambio De sentido ¿Vale? Otra vez Haces Va la chica para atrás Va la chica para atrás Va la chica para atrás Da igual en el lado ¿Ves? Tengo que hacer un balanceo Que la chica haga Ese balanceo ¿Vale? ¿Visto? Que quiero cambiar otra vez Para atrás Exactamente lo mismo Le tengo que hacer un Medio Medio giro Medio giro Para volver otra vez A la posición ¿Bien? ¿Vale? ¿Cómo vamos a aplicar esto En nuestro baile? Bueno, pues nada Yo voy a empezar A hacer el paso Yo Yo voy a empezar A hacer el paso Ahí ¿Sí? Voy a hacer Ese balanceo Que estamos hablando ¿Vale? Y mira Y mira Vamos a hacer Otro balanceo ¿Vale? Para poder practicar Este paso Y luego vamos a ir A cerrar ¿Visto? Muy sencillo Venga Vamos allá Vamos a hacer Vamos a hacer Ma' 5, 6, 7 y más 2, directamente el paso lateral, vamos, lateral, lateral, el balanceo, viva, vaya, vamos, mas vamos, vamos anutsa! 止, varias unilas, otra, ¡Ven! ¡Vamos! ¡Lengo! ¡Suave! ¡No tenga juicio! ¡Venga! Otra vez el volteo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga otra vez! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tres, dos, seis, siete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Sería lo mismo, ¿no? No sería lo mismo! ¡Venga! ¡Ton sexy! ¿Vale? ¿Más o menos? Ven, mira Nos estamos riendo, chicos Porque, claro, me estoy diciendo Tú no puedes, tú no puedes A ver, la posición es un abrazo Abrazo es como si fuese a abrazar a cualquier persona Tú no abrazas a cualquier persona Así colgándote del cuello Claro, tú no abrazas a nadie O sea, nunca ¿Vale? A no ser que dices a tu chico o tu chica Lo que sea, digo yo ¿No? Entonces Tú vas a abrazar normal Tú me abrazas normal Entonces, la posición es un abrazo normal De hecho, decíamos al principio Que este baile Tenía mucho paralelismo Era bastante paralelo Al tema del tango ¿Sí? Y en el tango se llama El abrazo Concretamente esa posición Es de un abrazo No es de Un momento que me cuelgo ¿Sabes? Encima de ti ¿Vale? Entonces, esa es la espera Tener con estas cositas Tener cuidado Porque al final lo que te provocan estas cosas Es que tú estás descolocada Y que, en cierta manera, limites al chico Porque el chico tiene que tener un poco de margen Para poder moverte En el momento en que tú estás aquí arriba Ya no tengo margen ¿Vale? Entonces, habrá, por supuesto Habrá profesores que os digan No, pues es que esto es así y tal Bueno Pues cada uno ya luego funciona como sea Pero vamos ¿Vale? Entonces, es un abrazo ¿De acuerdo? Bueno Dicho este paréntesis Después de este paréntesis Vale Vamos a hacer ahora Alguna cosita más ¿Vale? Bien ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Bueno Pues vamos a hacer ¿Vale? Unos cruces ¿Bien? Vamos a hacer lo primero en línea Pero como siempre Os decimos Que Se hacen girando Esto yo no sé si lo hicimos el otro día Sí, ¿no? Vale Bueno, pues los cruces que teníamos el otro día Eran Simplemente ir al lado Cruzando un poquito el pie Y por delante y por detrás ¿Vale? Lo que no teníamos que hacer Era Que hacer, les decíamos Era Cruzar Y Recruzar ¿Sí? Sobrecruzar los pies Sino que Siempre Cuando voy hacia un lado Voy a echar el pie al lado Y un pie es el que cruza Pero este pie Siempre va al lado ¿Vale? Hacia la dirección Hacia la que voy Si fuéramos al revés Nos pasaría lo mismo Mi derecha Iría lateralmente Y ese izquierdo En este caso El que iría cruzando ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale ¿Qué pasa? Que en Kizoma Como ya hemos dicho Varias veces No Describimos Trayectorias Rectas Normalmente ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Pues Que voy a hacer Este pequeño paso Lo voy a hacer Un poquito girando Si yo lo hago girando Para que veáis A ver Que tenemos por aquí Venga Vamos a poner El ambientador La idea es que yo voy a ir Haciendo un pequeño pasito Y voy a ir Como intentando cruzar el pie por delante E intentando cruzar Que me estorba el pie El pie por detrás Cruzo por delante Cruzo por detrás Cruzo por delante Cruzo por detrás Cruzo por delante Cruzo por detrás ¿Ves? Y entonces vamos a ir Haciendo un pequeño circulito ¿Vale? Más o menos ¿De acuerdo? Las chicas Las chicas Pues Lo que estamos diciendo constantemente Lo que estamos diciendo constantemente Chicas Vosotras Tenéis que ir Poco a poco Sintiendo ese descuelve de la cadera Es decir Yo voy a hacer esto El chico me pide Que vaya al lado Me va a cruzar por delante Y me va a cruzar por detrás Me va a cruzar por delante Y por detrás ¿Sí? Entonces Ves que Cada paso que yo doy La cadera Va haciendo este gesto Este gesto Al ir cruzando los pies Por delante y por detrás ¿Ves? Me van a salir unos círculos O bien por delante O bien por detrás ¿Vale? Pues ese es el gesto Que os tenéis que dedicar A estar más concentradas en eso Insisto No os bloqueéis vosotras mentalmente Es más fácil En este baile Concretamente Cerrar los ojos Sencillo Cierro los ojos Y simplemente Me relaja Va a funcionar mucho mejor El baile ¿De acuerdo? Y me centro Sobre todo en Lo que me transmite El chico con su movimiento ¿De acuerdo? Para vosotras es el mejor consejo Que os puedo dar ¿Vale? Entonces sería Me coloco ¿Vale? Y haríamos el dos Sí Y directamente Daríamos esos pequeños cruces ¿Vale? Los chicos Como siempre Tengo que dejarle Que ella se mueva Un pan ¿Vale? ¿Cómo salgo de aquí? Pues voy siempre a cerrar ¿Vale? Los chicos ¿Vale? De cualquier paso Desde cualquier paso Yo puedo ir a cerrar ¿Y cómo? ¿Qué es lo que tengo que estar esperando? Siempre tengo que estar esperando Mi paso izquierdo Que se me quede libre Que se me quede libre Para poder ir A hacer el cierre ¿De acuerdo? Entonces Da igual El paso que esté Si estoy en el 3 En cualquier parte del 3 O en cualquier paso O en un O en un Lateral ¿Vale? O en unos cruces Siempre hay un momento Donde el pie izquierdo Se me va a quedar libre Y ese pie Lo voy a utilizar ¿Para qué? Para transmitir El cierre A la chica ¿De acuerdo? Al principio siempre Como siempre En todos los bailes Lo que vamos a hacer siempre Es hacer una figura Y voy al paso base Hago otra figura Y voy al paso base En este caso En Kizomba del 2 ¿Vale? Luego ya poco a poco Empezaremos a entrelazar figuras Y el paso base Prácticamente Queda desaparecido ¿De acuerdo? Porque enlazo Soy el capaz De empezar a enlazar Diferentes figuras Una detrás de otra Buscando Eso que os he dicho Al principio de la clase Esos puntos De contacto Entre los pasos ¿Vale? Y esto me va a pasar No solo en Kizomba En el resto de bailes también Es lo que normalmente No se suele comentar En las clases Veo swing Y veo swing Veo bals Veo bals Veo rock and roll Y parece que son bailes independientes Cuando hay una correlación De todo Que es como un conjunto Que funciona todo Funciona en movimiento Todo el rato ¿Vale? Entre todos los bailes ¿De acuerdo? Es como lo quiero Que lo veáis No como bailes independientes ¿Vale? Bien Si conseguimos eso Vamos a aprender un montón Vamos a cambiar Nuestro estilo de baile Y vamos a cambiar Nuestra concepción De cómo es el baile En general ¿Vale? Bien Vale Teniendo esto en cuenta Pues vamos a intentar hacer Este cambio de sentido De los pasos laterales Pero lo vamos a enlazar Dentro de otra estructura ¿Vale? Tenemos la primera estructura Que acabamos de hacer Que era El 3 1 2 En el 3 Hago la G Y aquí hacemos Unos laterales ¿Sí? De los cuales Directamente Vamos a cerrar ¿Verdad? Bueno Lo cerramos ahí Esa era la primera estructura Segunda estructura Que vamos a ver Pues bien Pues la segunda estructura Que vamos a ver Vamos a hacer Directamente Como un cierre ¿Sí? Voy a hacer Un 3 Lateral 1 Un momentito Un momentito No me va a pasar ¿Vale? Hacemos 1 2 ¿Sí? ¿Vale? Y voy a hacer Un botafogo 3 ¿Vale? Entonces Me voy a ir con la chica Voy a hacer 1 Voy a hacer un paso lateral Ya empiezo a girar Ya empiezo a girar Mi cuerpo Y me voy a enfrentar A ella Para directamente Hacer el botafogo ¿Sí? ¿De acuerdo? Y cuando me la lleve Para atrás ¿Vale? Directamente Vamos a empezar Los cruces Girando De momento Venga Poco a poco Hacemos La segunda estructura Sería 1 2 Y el botafogo Botafogo Y me la llevo Para atrás 1 2 Y ya Aquí entramos A los cruces ¿Lo has visto? ¿De acuerdo? Y de aquí Vamos a sacar Ese lateral Ese lateral Y vamos a hacer Ese cambio De sentido Y Vamos a ir A cerrar Normal como estamos haciendo ¿Lo habéis visto? ¿De acuerdo? Vamos a repetir otra vez Hemos dicho Fíjate Que el cierre Ya me vale como paso Porque ese cierre No deja de ser Un 3 lateral 1 2 3 Si yo lo hago El 1 adelante El 2 al lado Y cierro El 3 Es un 3 Lo que pasa Es que lo he puesto Lateral Pues es un cierre Pues ese cierre Lo vuelvo a repetir Lo que voy a hacer Va a ser enfrentarme A la chica Enlazar el botafogo Y cuando no la llevamos Por atrás Directamente Ves Si yo torsiono Un poquito el cuerpo ¿Vale? Ya me va a pedir Hacer ese Esos cruces ¿Vale? Y una vez que yo ya me he dado Unos cuantos cruces Una cuanta vuelta Una vuelta O un trozo de vuelta Lo que voy a esperar Siempre va a ser Mi pie izquierdo Libre Para enlazar Con Los laterales ¿De acuerdo? Bien Fijaros que Prácticamente El chico aquí Tiene gran carga Porque al final Tengo que estar Muy pendiente De que pie Tengo libre Y de cuando Puedo enlazar Con uno u otro paso ¿Vale? Vamos a hacerlo Otra vez Dos o tres veces Hacemos Hacemos Uno Dos Entramos a goto a fuego En aliego Ya Entramos en los cruces Y ahora Entraríamos en el lateral ¿Vale? Para realizar Un Cambio de sentido Aquí Voy más lento Y voy a cerrar Y aquí Continuaríamos En el dos Vamos a hacerlo Otra vez Venga Haces Un Dos Y clic Clack Clic Clack Me la llevo Y entramos En los cruces Tres Y aquí Entramos en el lateral Hacemos un cambio De sentido Y voy a buscar Mi clic izquierdo Libre Para cerrar Y al dos ¿Vale? Bien chicos Vale Las chicas A pesar de que me estéis oyendo La voz Vamos a intentar Dejarnos llevar ¿Por qué? Porque posiblemente Me oigáis Vamos a hacer esto Y tu cerebro Intente hacerlo Pero el chico todavía No te ha indicado Con lo cual va a haber Una descoordinación Ahí El chico puede oír Y dentro de dos pasos Más tarde Hacerme El paso La indicación De la entrada A la siguiente figura ¿De acuerdo? Entonces Insisto A pesar de que me oícáis vosotras Dejar que el chico Os lo marque Porque también es una manera De obligar a los chicos A trabajar Que no me lo den todo hecho ¿De acuerdo? Es importante ¿De acuerdo chicas? Venga Vamos a ver Bien Hay una película Que se llama Intocable Es un señor Hay un puro negro Con un señor En silla de ruedas Y tal Seguramente la habéis visto La música que hay ahí Que es francesa ¿Vale? Esquizombas Esa música esquizombas ¿Vale? Venga Vamos allá Esta segunda estructura Vámonos A ver Dos Nos vamos Me llego Me llego Voy Voy Cerrado ¡Vamos! 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 ¡Venga bien! Bueno, vale, pequeña matización, vamos a ver si me he dado cuenta. Yo tengo amigos negros, por si acaso hay alguien que no quiero que se ofenda a nadie, ¿vale? Yo tengo amigos negros, yo soy blanco y ya está, no pasa absolutamente nada, no hay problema, ¿vale? No es despectivo, ¿bien? Bueno, dicho esto, dicho esto, vamos a seguir, vamos a intentar enlazar, vamos a intentar enlazar esas dos estructuras que acabamos de crear, ¿vale? Fijaros que si conseguimos todo esto, al final lo que voy a estar buscando es todo el rato ese punto de inflexión, ese punto de contacto entre dos pasitos para poder llegar a un sitio o a otro, ¿de acuerdo? Y casi siempre el enlace va a ser mi pie izquierdo en el caso de los chicos, ¿vale? En el caso de los chicos siempre va a ser esa izquierda, ¿vale? Casi siempre, ¿vale? Y otro detallito, vamos a intentar meterme un poquito de giro. Si os estáis dando cuenta, vamos haciendo giros por aquí, por esta zona. Entonces, en el momento en que tú creas una línea recta, el paso se complica, porque tengo que estar mejor colocado. Entonces, cuando hago pequeños giros, pequeños cambios de trayectoria, lo que voy a hacer es mejorar ese paso, ¿bien? Me va a costar mucho menos trabajo. Bien, dicho esto, vamos a unir las dos partes, ¿vale? Las dos secuencias. Sería, la primera secuencia, sería, entramos en el 3, 1, 2, y antes de hacer el 3, seguimos y hacemos la G. La G, 2, 3, 4, 5, y en vez de cerrar, lo que voy a hacer va a ser entrar a los laterales, ¿de acuerdo? Y ahí sí, no hacíamos nada más que ir a cerrar, hacíamos un par de doses, y entrábamos al 3, lateral, con el botafogo, ¿vale? ¿De acuerdo? Me la llevo ya entrando a los cruces, y una vez que pueda, entramos al lateral, para aquí hacer el cambio de sentido, y ir a cerrar, ¿vale? Lo hemos hecho así un poquito light, y un poquito rápido, pero para que lo tengamos. ¿Visto? Vamos a intentar unirlo, lo voy diciendo, ¿vale chicos? Vamos allá. ¡Crazy! ¡Crazy! Un momentito, a ver, si lo tengo por aquí. No, 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 no. No. Venga, vamos allá, bonillo. Venga, vamos, 2, y vamos. Dale. La G. Y entramos. Salimos. Al 2. La segunda estructura. Me la llevo. Entramos. En cambio sentido. Em amor. Por favor, nós temos que falar de nós. Y cerramos. Ese amor que nos faz sofrir. ¡Venga! ¡Repidemos! ¡Cierra! ¡Venga! ¡La segunda estructura! ¡Venga! 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 ¡Venga... ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a entrar! ¡Ven! ¡Andrés Agotáfono! ¡Queran yo! ¡Ven! ¡Ven! el baile bueno, más o menos chicos, bueno, pues esto ha sido la clase de Kizoma de hoy, esperamos que os haya gustado mucho, ¿vale? Intentar practicar todos estos pasitos, los de la vuelta de la silla también y todo, ¿vale? Así que, hasta la próxima clase, que será en unos días, ¿vale? Pasarlo muy bien, y hasta la próxima, ¡a luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!